Más sabe el diablo por viejo que por diablo Pero estos dos se lo llevan de calle El show number van de vacilar Con Don P. Martínez y May Dante el Tremendo Con Peño Caballa de Burra Por la saborcita 95.7 ¡Pues te queda mi papá! Buenas tardes, son las doce ya con treinta y siete Doce con treinta y siete minutos Temperatura en Monterrey Ya son veintitrés grados Para mañana igual que hoy Mínima de catorce y máxima de veinticinco Ay miquito, esta onda gelida Esa onda fría que en los que yo esta semana Estuve con gaña en miquito Y yo que ayer que platicaba que fui al cine cuando iba ahí ¡Joder, qué bonito! Estaba el clima así fresquecito Más tenías que traer una chaquetita ¡Espame! ¡O sea, una chamarrita! Una chamarrita así, ligerita, bonita Y no me andaba uno con los vidrios abajo en el carro Ahora sí los taxis ni los hubiera tuvido en calor ¡Joder! ¡No me con ganas, miquito! ¡Bueno! Buenas tardes Qué bonito clima ¿Quién habla? Habla el chinito Oye, chinito, qué bonito clima nos ha hecho toda esta semana, miquito Con ganas en las tardes Trae los vidrios abajo del carro Este... y andas a todo la época o no? Sí, sí, sí ¡No me con ganas! Oye, que doy una felicitación a tú, coño ¡Muchas felicidades! No, perece, pero, pero, pero... ¡Ah, eh! ¿Quién? Para que le marquen a una amiga Que tiene un restaurante de mariscos Ah, bueno, miquito Pues le mandamos salud Porque aquí no marcamos, miquito Felicitaciones Pero le mandamos salud Márcale tú No se escojo ¿Pues qué? ¿No traes algo o qué? Ay, ya, ya le marqué No, pero es porque quiere que usted lo felicite Que usted la felicite, don hombre Bueno, está bueno, miquito Dile que le pongan la 95, porque le tienes una sorpresa Ya está, yo sí le digo ¿Cómo se llama a tu amiga? Margarita Margarita, ¿qué? Sí Margarita, ¿qué? Margarita No, nomás Margarita, sí No, pues qué, güey Pues a lo mejor no tiene ni papá ni mamá Pues no Margarita, ¿qué? No, pero ha sido, don Montpellio ¿Cuántos cumple? No me quise decir, pero cumple a ellos, don Montpellio O sea, no sabes nada de la Margarita Nomás quiero felicitarla Bueno, fíjate En tres minutos En tres minutos Dinos dónde están los margaritos para llegar ahorita De aquí y de aquí Calle cero, Montpellio Oye Ahí en el clan Bueno, está bueno, miquito Sí Dile que escuche Ahorita en tres minutos Todos le vamos a mandar saludos a la Margarita ¿Está bueno? Y le pone la margarita No, no, le voy a ponerle, este, la canción de Navidad, güey Pues sí, pues sí, cumple años Pues le vamos a poner a la margarita La que te esté En tres minutos, miquito Todos vamos a mandarle saludos a Margarita Que está cumpliendo años Pura nota de audio, miquito A Margarita que está cumpliendo años Mamazota En tres minutos A ver, bueno Hola, don Pumpeito ¿Quién habla? Gerard Mira, Gerard Ahorita en tres minutos Me vuelves a hablar Para felicitar a Margarita ¿Está bueno? Eh No, espérete, espérete ¿Eh? También felicito a mi prima A ver, ¿cómo se llama tu prima? Se llama Lucero Bueno, está bueno, miquito Ahorita en tres minutos También felicitamos a Lucero Está bueno Que se te vaya bien ¡Bueno! 83-750-95-7 Para marcar En tres, bueno, ya van Ya, vámonos En dos minutos Todos vamos a celebrar A Margarita y a Lucero ¿Eh? Bueno 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 Bueno, don Pumpe, yo ¿Quién habla? Sí, también quiero felicitar a mi hija Que cumple años el día de hoy A ver, ¿cómo se llama tu hija? Perla Yohana Córdoba Lo más Te cuesta todos los días Joana Ahorita, en un minuto Todo el mundo la vamos a felicitar A Perla Yohana Ok, muchas gracias ¿Está chiquita, veas una niña ¿Cuántos cumple? No, veis que uno ¡Ay, mamá Suhote, caben Ay, caben La pegada Bueno, está bueno Ahorita le mandamos saludos ¡Andy! Gracias Bueno, ya nomás queda Medio minuto Órale Para felicitar Apúntele Apúntele Que no se le olvide A Margarita Lucero Y Perla Yohana Que cumple 21 años Ay, mamazota Bueno Don Pompeyo Eh Oiga, esa Margarita Hay que ponerle los huevos con chorizo Para comérnosla Eh, espérate burro Espérate Es muy gruesero Apú No, o sea Para el almuerzo, mijito Bueno Bueno ¿Qué se van a cumplir, mijito? Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡Felicidades! ¡Felicidades para Margarita! ¡Para Lucero también! ¡Felicidades, Lucero! Saludos a la Margarita de parte de su papá San José Que Lucero de parte de su papá el cielo Y Yohana, no sé que esa es lo pa' también, saludos ¡Ja, ja, ja! ¡Para Perlita, para Lucero y Margarita que estén cumpliendo años! ¡Todos mandenle saludos! Buenas tardes, don Pompeyo Nada más para saludar y felicitar a Margarita Sí A Lucero Y a Perla Ay Mamazotas ¡Feliz año nuevo! ¡Felicidades, patras! ¡Felicidades, pantras! ¡Felicidades para Margarita! Y felicidades para Joana ¡Felicidades para ellos dos! ¿Y Perla qué? ¿Perla? ¿Te faltó Perla, güey? ¿Te faltó Perlita? Os quiero mandar felicitar a Lucero y a Perlita. A Margarita no, porque no la conozco. Y aparte no me invito a su fiesta. Saludos, saludos y felicitaciones a esas muchachas hermosas. ¡Hola, güey! ¡Felicitaciones! Yo quiero felicitar a Margarita, que se la pase increíble en su cumpleaños. Y que no deje de tomar tampoco. Y que no deje de tomar a Felipe Calderón. ¡Ahí se nos dispoteó! Gracias, felicidades a Johanna. ¿Eh? ¿A Margarita le gusta Perla o cómo era? ¡No! ¡Cállate, baboso! ¡Eh! ¡Habla, baboso! ¡No importa que me hayas dejado por otro! ¡No! ¡Feliz cumpleaños, Margarita! ¡Te amo, Margarita! ¡Te amo! ¡Ya se van a acabar las meñanitas! ¡Ya se van a acabar! ¡Quedan 30 segundos! ¡Ya se van a acabar! ¡Feliz Navidad a Margarita, a Johanna y a Lucero! ¡Eh, pues yo quiero felicitar a Johanna, a Margarita y a Perla a felicitarlas. ¡Órale, felicidades! ¡Yeyo del camello, tita la perlita! Un saludo a Yeeyo del camello y tita la perlita o cómo, cómo va. ¡Felicidades, miñito! ¡Vámonos a música con las chiquis Rivera! ¡Felicidades a todas las gracias que hoy cumpleaños, pero especialmente para Margarita, para Lucero y para Perla Johanna, que está cumpliendo 21 años. ¿A poco las tres están cumpliendo 21? ¡No, no, no! ¡Más Perla! ¡Ay, mamazota! Cuando yo entro al aire, ¡la radio explota! ¡A mí me explota el pañal! ¡Qué güey! ¡Los super mequetrefes! Por la sabrosita, noven de 5.7 Ellos dos son unas caricaturas con patas ¡¿Qué pasó, tigre?! ¡Ay, mamazota! ¡Los super mequetrefes! Por la sabrosita, noven de 5.7 La gente dice que de barro soy, de músculo sacra y de hueso soy Por eso el día que la miden de 16 toneladas de carbón saqué Con 16 toneladas de que sirvió, la tienen a mi raya Me descontó, San Pedro no me llame, cierra tu corazón Que mi animaía se la devuelva al patrón Con 16 toneladas de que sirvió, la tienen a mi raya Me descontó, San Pedro no me llame, cierra tu corazón Que mi animaía se la devuelva al patrón ¡Sí! ¡Esta es la credencia! Con las mujeres, el castigador ¡Hola, amiguitos! ¡Yo soy! ¡Yo soy! Eh, la... ¿cómo se llama? A ver, ese no es Mickey, mijito, de buena onda Quiero que me digan ustedes, ¿cómo se llama la buruga esta? La que salía en las caricaturas del Mickey ¿Quién es este vato hoy? ¡Hola, amiguitos! ¡Yo soy! ¡No, me nomás! ¡Yo soy! ¡No, me nomás! Este güey es la hormiga atómica, güey, no me fijas Este güey es la hormiga atómica, güey, no es Mickey Mouse ¡Hola, amiguitos! ¡Es la hormiga atómica! ¡Yo soy! ¡Yo soy! ¡Micky! ¡No, hombre, cuál Mickey! ¡No, no me traes! ¡Este no le llegó al Mickey! ¡Bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Buena, buenas tardes! ¡Echale, mijito! ¡Ese vato! ¡Escúchalo, hoy! ¡Hola, amiguitos! ¡Yo soy! ¡Ese no es Mickey Mouse! ¿Quién es? ¡Es el que se pegó el pito, ¿no? ¡El gordillo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pate la vinagia! ¡Bueno! 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 ¡Oye, mijito! ¡Hola, amiguitos! ¡Yo soy! ¡Yo soy! ¿Quién es ese? ¡Es el payaso Carabolas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, caló! ¿Qué? ¿Dónde está, don Pid? ¡Ya lo extraño! Si quieres, dame la elección de tu casa para que te vaya a tener el domicilio y lo bañes! ¡Ya tengo la papelería para ponerle un oxo! ¡Para ponerle un oxo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bueno! ¡No, no, no! ¡Oye, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Bueno, bueno! ¡No te la vinagüe, no! ¡Bueno! ¡Bueno! ¿Quién habla? ¡Hola, Pit Castillo! ¿Qué pasa tú, peito negro? ¿Cómo estás, Pit? Muy bien, ¿y usted? Oye, muy bien, mijito. A ver, dime quién es este vato. ¡Hola, meiguitos! ¡Yo soy! ¡Yo soy! Es la pulga traviesa a la que se le da la muñequita. ¡No, es el pato patito! ¡Es el pato patito! Ese es más mini que Mickey Mouse. ¿Ese qué, hijo de este? Ese es más mini que Mickey Mouse. Ese es el lagrimita. ¡Qué barato! ¡Esa es la pájara Peggy! ¡Esa es la pájara Peggy! ¡Sí, que sí! ¡Ese pillín cuando se enteró que se cuarteó su casa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ya! ¡Ya se la devolvió! ¡Eh! ¡Hola, meiguitos! ¡Yo soy! ¡Yo soy! ¡Mickey Mouse! ¡Ah, meiguito! ¡No! ¡No, no! ¡Sos Mickey! ¡No le llegan al Mickey! ¡Hombre! ¡Es este chabelo! ¡Qué barato aquí! ¡Mira, meiguito! ¡Yo soy! ¡Mickey! ¡Mickey Mouse! ¡Ahí el bato! ¡Vamos luego! ¡Muchas gracias! ¡Vamos luego! ¡Nos vamos! ¡Gracias! ¡Que tengan una excelente tarde! ¡Ya viene Cris y la güera para estar con ustedes en... ¡Comadreando! ¡Regresamos, si Dios nos permite! ¡En punto de las cinco en el show de Don Pompeyo! ¡Bye, bye! ¡Cuando yo entro al aire! ¡La radio explota! ¡A mí me explota el pañal! ¡Qué güey! ¡Los super mecatrafes! ¡Por la sabrosita! ¡95.7! ¡No lo decimos nosotros! ¡Lo dice la gente! ¡A mí me gusta la sabrosita porque es para mí! ¡Es para todos! ¡Es la sabrosita! ¡Aplausos! ¡No lo decimos nosotros! ¡No lo decimos nosotros!